Hay presidente, pero no hay líder. Columna de Santiago Ángel Rodríguez para la República. El presidente Gustavo Petro no es un buen líder. La inestabilidad de su gobierno lo refleja bien. El riesgo es que en esa ruptura del gabinete, sus malas comunicaciones y el égaco la acompañan sobre cada discusión para presentar sus tesis como verdades incontrovertibles se pasa el tiempo sin que la promesa del cambio se consolide. Jorge Iván González fue quizás el último de los grandes funcionarios del gobierno con experiencia, reputación y sensatez. Escucharlo hablar en las conferencias era impresionante. El director de Planación Nacional no solo conocía bien el país, sino que conceptualmente era absolutamente sólido. Su experiencia era una carta de credibilidad frente a todo el sector público y el sector privado. Los auditorios se quedaban en silencio atentos escuchando sus reflexiones sobre Keynes, el papel de la economía en el Estado y los problemas de las economías ilícitas en los retos para su transformación. González quizás como ningún otro funcionario tenía clara la hoja de ruta en políticas públicas. Con su salida y la salida de los ministros anteriores, los más experimentados, el gobierno se va quedando cada vez más al libre albedrío de los radicales que no saben de gestión pública, pero sí de trinar vehementes contra cualquier ciudadano, periodista o político que se atreva a cuestionar. Esos nombres están claros hoy. Daniel Rojas, Cielo Ruzinque, Holman Boris y Guillermo Jaramillo. Así las cosas parece no haber una intención de cuestionar y unir al país en torno a un propósito común, lo que suelen hacer los líderes, los buenos líderes. Sino que, por el contrario, la columna perteneral del gobierno parece un enfrentamiento constante, la división y la arrojadera de culpas. Si el gobierno no hace el giro de los panamericanos, la culpa es de Duque. Si la primera dama tiene poder sobre varias entidades y gastos excesivos, la culpa es de Duque y de María Juliana Ruiz. Si Nicolás Petro recibió plata corrupta, la culpa es del niño Hernández. El presidente Petro carece de la capacidad del mea culpa. Si el gobierno se equivoca, no hay fallos en su gestión. La responsabilidad es entonces de cualquier ministro, pero el mismo no le pasa al teléfono directamente. Es increíble, pero el presidente tiene algunos momentos de sensatez que son socavados repetidamente por las acusaciones contra medio país. Petro no ha logrado alinear a un equipo que juega ordenado y meta goles, tal como le pasó cuando era alcalde de Bogotá. No ha logrado tampoco, como lo decía González en una de sus conferencias antes de renunciar, que los miliscos propongan planes de política pública serios, lejos del romanticismo para sustituir las economías ilícitas. En la Casa de Nariño hay una enorme pelea por el poder de proximidad al presidente entre Laura Sarabia y el ala de Jormán Morris con María Paula Fonseca. Nadie sabe a qué se dedica el director del DAPRE, Carlos Ramón González, porque está claro qué línea la DAPE será vía. Por alguna razón, el presidente no logra controlar el poder de la primera dama en entidades claves. El gobierno ha decidido perder a los funcionarios más sensatos, más experimentados y más conocedores del Estado. Eso no tendrá buenos resultados para el país. Colombia se encuentra hoy en una crisis de administración pública, razón por la cual habrá más escándalo, más promoción de insultos y menos eficiencia. Es predecible. Señor presidente, necesito usted ser un líder del país. La palabra liderazgo es la que necesita definir como un núcleo en su administración, aunque parezca imposible.